¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Extraction en el canal. En este vídeo os voy a enseñar todos los arqueas que vienen al juego el día 20 de enero, que es cuando sale de manera oficial para todas las plataformas. En el vídeo anterior, que habréis subido hace un rato, tenéis gameplay oficial del juego, cómo va a ser y cómo va a salir a partir del día 20. Por si lo queréis ver, por si le queréis echar un vistazo, lo dejaré también abajo en la descripción. Así que si dejáis un like y os suscribís a este canal, yo os lo agradezco bastante, así que no me voy a intentar más y vamos directamente con el vídeo. Para comenzar, chavales, deciros que de fondo os habréis dejado un gameplay bastante interesante, más que nada para que veáis un poquito más de gameplay del juego. Y aparte también que vayáis viendo cómo actúan y cómo son los arqueas dentro de una partida normal y corriente de Rainbow Six Extraction. Así que amigos y amigas, vamos a darle caña del tirón. Lo primero que todo, comenzar diciendo que hay a día de hoy en el juego 17 arqueas disponibles. Dentro de esas 17 arqueas que pueden ser zombies, bichos, etcétera, etcétera, como vosotros realmente queráis llamarle. Para comenzar este vídeo vamos a empezar con los más básicos, con los que más vamos a ver en cada partida que juguemos, a los más complicados de matar y a los más complicados de ver. Así que dicho todo esto, empezamos con el primero. En este caso, Bastaje es el más básico, es el típico que está en todos los juegos de zombies, que básicamente la única, bueno, la única función que tiene para matarte es acercarse a ti y pegarte de hostias. Una cosa tengo que decir y es que este juego, Rainbow Six Extraction, es un juego bastante, bastante difícil. Ya sea la dificultad que pongas, puedes poner la que tú quieras, desde la más fácil a la más alta, pero realmente te pega cuatro hostias a este tío y es que te manda al otro bar. Yo quiero decir, es bastante, bastante difícil este juego, así que el más básico, el que más vas a ver, lleva cuidado con él porque se te puede complicar bastante una partida. Pasamos con el segundo, en este caso, Impelo, que hace este personaje, este personaje ataca a distancia, así que tienes que llevar cuidado con él. Pega bastante, eso sí, pero bueno, es dentro de todos los que voy a nombrar, es el más básico, también lo vais a ver bastante y como digo, pues, ataca a distancia, literalmente te tira como unos rayos de cristales que pegan bastante. Pero es fácil de ver, los rayos suenan muchísimo, se escucha mucho y la verdad que no es complicado del todo matar. Pasamos con el segundo, Sembrador, básicamente le salen como unas cosas de la cabeza, este sí que es cierto un poquito más complicado de encontrar en partida. Chavales, perdonad que cortase el vídeo, pero aquí está el Pablo Evitor que sinceramente viene a salvar el vídeo porque sinceramente me he equivocado en dos arqueas que, bueno, he dicho y he resumido. Básicamente son el Sembrador y el otro que ahora mismo no me acuerdo, ahora lo nombraré también. Pero básicamente lo que hace el Sembrador es que su comportamiento indica que prefiere evitar amenazas, puede enfrentarse en combate cuerpo a cuerpo. Los informes indican que se lanza hacia su oponente cuando se vea acorralado. Así que, bueno, llevar cuidado con el Sembrador que te pega una hostia, te parten dos. Pero sí que lo vais a ver más a menudo. Le salen como, la manera que tiene de atacarte es como que le salen unas cosas de la cabeza, son como bolas naranjas, sin exageraros, que literalmente van directamente hacia vosotros. Por supuesto esas bolas las podéis romper, pero esas bolas te pegan una hostia brutal aparte, pero van directamente hacia vosotros y como digo también suena bastante, eso sí, ¿eh? Cuando te tira esa bola suena muchísimo, pero sobre todo tenéis que verlo en partida porque aparte de que es muy gracioso, es muy espectacular verlo, tío. Es el que más me impactó en el momento que lo vi porque es muy heavy como sale la bola de su cabeza y te la, bueno, va directamente hacia ti, es una locura. Como siguiente Arkea tenemos a Eriza, ¿qué hace este personaje? Este personaje lo conocemos de sobra, la gente que haya jugado Rainbow Siege de un evento que salió en 2018, perdón, The Outbreak. Básicamente ataca a este personaje de tal manera de que tira como unos pinchos bajo tierra y cuando están encima tuyo literalmente salen y te empujan hacia atrás. Quita bastante, bastante vida y tiene bastante, bastante vida. Aparte, tiene como una cosa en la cabeza que es como una protección que cuesta muchísimo más matarla si le disparas a cabeza. Es como que es un escudo de Blackbird, es un escudo que puedes romper, pero tardas más en matarla, ¿vale? Así que llevar cuidado con eso. Luego tendríamos a Tormento. Básicamente lo que hace este Arkea es moverse, literalmente se entierra y, bueno, se entierra y puede andar, puede moverse bajo tierra por el Mucílago. El Mucílago básicamente es el suelo que te ralentiza, el suelo negro que estaréis viendo ahora mismo en pantalla, que está por todo el mapa. Es un suelo que te ralentiza y por ese suelo, lo puedes romper ese suelo, ahora pasaremos a hablar de él, pero por ese suelo se mueve Tormento. Es un personaje que, como digo, puede enterrarse en ese suelo y cuando está, bueno, puede salir cuando quiera. Y creo que ataca a distancia también, diría, no me acuerdo muy bien, pero sí que es cierto que es bastante impactante cómo se mete bajo tierra por el Mucílago. Y, bueno, cómo sale luego, ¿no? Es bastante, bastante guapo, la verdad. Pasamos al siguiente, en este caso, Alpha. Crea más Arkeas a su alrededor. Como bien habéis visto, literalmente la definición que tengo aquí es, literalmente, bueno, te vas a encontrar como una bruja súper grande y alrededor vas a ver muchísimos zombies pequeñitos. Los Bastaje te lo vas a encontrar muchísimo alrededor suya porque los crea este personaje. Por supuesto, si eres capaz de matarla, pues, bueno, dejará de crear bichos como tal, ¿no? Tiene bastante, bastante vida, puede atacar a distancia y es bastante, bastante grande. Se le ve fácil, os lo digo, se le ve bastante, bastante fácil. Pasamos al Acechador, que ahora lo nombraré, pero, como digo, me he equivocado en el resumen. Básicamente lo que hace es que refuerza a otras Arkeas, ¿vale? Las vuelve más fuertes y, aparte, puede volverse a sí mismo invisible y también a otras unidades. Así que el Acechador no tiene nada que ver, ni el Sembrador no tiene nada que ver con lo que he dicho. Perdón, me he confundido, amigos, nos vemos. Ahora sí que sí, seguimos con el vídeo. Este, este, bueno, yo le llamo el perro, ¿vale? Me gusta muchísimo la definición que yo le pongo porque es que literalmente es un perro. Al igual que Iriza, tiene un casco protector en la cabeza que, por supuesto, dificulta que lo puedas matar a la cabeza mucho más fácil. Se puede romper, como digo, al igual que Iriza, como he dicho antes. Pero, sí, es un perro que literalmente te ataca, pues, acercándose a ti. Pero, como digo, es bastante, bastante complicado porque, aparte, el movimiento que tiene es bastante, bastante rápido. Se mueve muchísimo. Y también este, el Acechador, lo vais a ver bastante en partida. Tanto al Acechador como el Alpha. Tormento es un Arkea que vais a ver poco, pero cuando veáis es cuando, sobre todo, os vengan oleadas. Cuando tengáis que aguantar una zona en concreto, ahí es cuando os va a ir Tormento. Sin embargo, Iriza es un personaje que vais a ver bastante. De hecho, al inicio del gameplay que estáis viendo en pantalla, hay una Iriza por la cara. Así que, realmente, más o menos, quiero decir esto porque me gusta, ¿no? Si es muy probable que te encuentres a este Arkea o no, ¿vale? Bueno, ¿por cuál íbamos? Vamos ahora por Globular. Sinceramente, no sé por qué le han puesto ese nombre, pero, bueno, está en todos los juegos de Zombies. Es el típico Arkea que explota, ¿vale? Bueno, puede explotar y no, me explico. Bueno, aparte de que tiene dos colores, el color verde y el color rojo. El color verde, cuando veas a este personaje que es como un perro también, que puede escalar. No, no, mejor, es un mono, ¿vale? Es un mono que puede escalar por las paredes, por los techos, por todo eso. Bueno, cuando tenga una bolsa verde, esa bolsa verde indica que cuando tú lo rompas, lo matas, literalmente suelte como una infección. Esa infección te quita vida, si te acercas, ¿vale? Puedes matarlo directamente sin que explote, ¿vale? Si explota al lado tuyo, dándole a la bolsa, es la manera que tiene de explotar. Si explota al lado tuyo, te quita vida, que es en este caso lo que hace únicamente el rojo. Sin embargo, si tú matas de lejos y explota este bicho y tiene la bolsa verde, dejará en el aire, pues, esta pequeña infección que, como digo, se va a los segundos. Pero si te acercas, te quita un poco de vida. Luego tenemos a Mole, este personaje lo conocemos todo el mundo, al igual que Iriza, la gente que haya jugado a R6, a Outbreak en 2018. Es, bueno, yo le llamo el toro, básicamente. También tiene el casco este protector en la cabeza, que como digo, tardas más en matarlo. Tiene una parte débil en la espalda, que como digo, también vais a ver en este gameplay que se ve bastante, es como naranja. Que esa parte débil que tiene, aparte de que le puedes disparar y matarlo mucho más rápido por esa parte, puedes acercarte a él y hacerle una animación si lo pillas por la espalda y matarlo del tirón. Es un bicho que diría que, entre todos los que voy a comentar aquí, es el que más vida tiene. Pero como digo, su parte débil es la parte de atrás, que tú te puedes acercar y hacerle la animación y matarlo del tirón. Eso sí, como cualquier personaje que estoy comentando aquí, como cualquier arquea. Tú te puedes acercar a cualquier arquea por la espalda, que estoy comentando ahora mismo, y matarlo del tirón. ¿Vale? Es algo bastante, bastante guapo. Aparte, las animaciones están muy chulas. Creo que en el gameplay que estaréis viendo hago alguna que otra animación. Está bastante, bastante guapo. Y, como digo, lo podéis matar del tirón. Vamos, sin ninguna duda, es el que más vida tiene y es el que más vida te quita. ¿Por qué? Porque él te ataca como un toro. Literalmente va hacia ti, te arrolla, y si te arrolla estás jodido. Porque aparte, te mete puñetazos cuando está cerca tuyo y te revienta. Pero si te arrolla, te tira al suelo y te tiras en el suelo unos segundos. Muy poco. Te levantas tu suelo, pero te tiras en el suelo un rato gordo, la verdad. Luego tendríamos el cieno espontáneo. Charcos brillantes de mucílago que vibran. Sí, bueno, básicamente, esto es un breve resumen que tengo aquí en pantalla. Básicamente, esto es un nuevo bicho que nunca antes había visto. De hecho, en la última versión que hemos probado de R6 estaba. Nunca antes había estado. Que básicamente es un bicho que también está como, por ejemplo, Tormento. Y se mueve por el mucílago. Que, bueno, básicamente, pues se acerca a ti y te pega literalmente, como está en el juego, a puñaladas. Así que no te acerques a él porque, no sé, yo la verdad no he jugado contra él. Pero se acerca a ti y te pega a puñaladas. Esa es la definición que hay en el juego. Por favor, YouTube, yo no lo he dicho. Yo, bueno, en verdad sí lo he dicho, pero quiero decir, está dentro del juego. ¿Vale? Es un... Wow, tú lo ves, es un arqueo muy... Lo ves y dices, tío, ¿cómo esto te puede quitar muchísima vida? Aparte de que quita mucha vida. Bro, es una locura. Literalmente está súper chulo. Lo habréis visto también en este gameplay. Wow, en este gameplay no lo sé. Pero sobre todo en zonas donde esté cerrado el mapa, ¿vale? Que no esté al descubierto. Sobre todo están en los techos. También, bueno, puede estar en los techos, en los suelos. No sé si en las paredes puede estar. Yo lo he visto en los suelos, en los techos. Y como digo, pues bueno, que no se te acerque a ti. Porque la verdad que, bueno, te pega una hostia y eso te parte en dos. Seguimos. Espora cegadora. Esto es bastante, bastante interesante. De hecho, la primera vez que lo vi, me quedé bastante, bastante loco. La verdad que está bastante, bastante guapa. Básicamente, si pasas cerca de ella, te va cegando poco a poco. Es como que se pega a ti, ¿vale? Son unas esporas amarillas. Bueno, cuando pasas cerca de ellas, se agarlan a ti como si fuesen lapas. Y, como digo, te la tiene que quitar tu compañero. Porque si no te la quita, al rato te va a ir quitando poco a poco visión, ¿vale? En el momento que se te pegan, ya ves como se te pone la pantalla amarilla. Está muy, pero que muy guapo. Y como digo, la única manera de quitártelas es que te las quite un compañero. Y si no, al rato te quedarás sin visión. Yo, la verdad, no he probado qué pasa si te quedas mucho tiempo con ellas. Pero, por lo que pone la definición, pasa eso. Te vas quedándose en visión poco a poco. Y, la verdad, que está bastante, bastante interesante. Luego tenemos el mucílago. El mucílago es el suelo, la infección de todo el juego que más vamos a ver en cada partida. Este mucílago, bueno, sale principalmente por los nidos que ahora os voy a comentar. Los nidos que son las cosas rojas y las cosas verdes que habréis visto en el gameplay que está saliendo en pantalla. Todo eso, los nidos crean mucílago. Y, básicamente, es un suelo que vamos a ver muchísimo en este juego. Es la infección de todo esto que ralentiza, ¿vale? Y en las ranquets, en el protocolo, es que tengo el maestro, creo que se llaman las ranquets de este juego. Próximamente tendréis un vídeo sobre ello. Hay ocasiones que el mucílago que hay es, literalmente, es una infección. Te quita vida, ¿vale? Es una locura, ¿vale? Se pone en color verde, incluso. Es una completa locura. Pero el normal es de color negro, ¿vale? Y, como digo, solo ralentiza. No llama ni la atención ni absolutamente nada. Como digo, en las ranquets, porque hay ranquets y todo eso. Próximamente, como digo, lo tendréis en el canal. Se pone de color verde. Cuando veáis el mucílago de color verde, es mucílago que te hace daño si pasas por él. Te quita o te va quitando, mejor dicho, vida poco a poco. Más adelante tenemos los nidos que generan mucílago. Aparte, son objetivos también en muchas ocasiones que, bueno, el juego te dice, señalizalos, no sé qué, ¿para qué? Bueno, pues para que cumplas el objetivo, ¿vale? Pero los nidos generan, pues eso, más mucílago que te ralentiza en este caso. O el arranque te quita o te va quitando vida si pasas encima de él, ¿vale? Perfecto, vamos con más. Proteanos. ¿Qué son los proteanos? Bueno, los proteanos son una variante de Archea móvil que han adoptado la forma de agente React. A lo que me refiero con esto es que los proteanos, bueno, ¿os acordáis cuando os he dicho al principio del vídeo? También hay estructuras, no sé qué, ahora le empiezan las estructuras, por eso voy a tener que leer esto porque no tengo ni idea de lo que son ni la definición que tiene ni nada. Simplemente, pues son objetivos que vamos a tener que ir completando durante la partida y ya está. Los proteanos básicamente son cuando cae un personaje de React, pues se pone en color amarillo, pues literalmente eso, ¿vale? Ese es el proteano como tal. También tendréis muchos objetivos donde tendréis que convertir en proteanos a Archeas, ¿vale? Que se pondrán, es como una espuma amarilla, pues básicamente es eso. Más cosas, en este caso, el portal, el portal, perdón, de la singularidad. Básicamente permite que el personal React llegue a salvo a la anomalía de no sé qué, no sé cuánto. Básicamente, el portal de la singularidad, creo que se llama exactamente, es la cabina donde puedes enviar, donde puedes meter, mejor dicho, a un personaje React que haya muerto durante la ronda, durante la partida, etcétera, etcétera, ¿vale? La singularidad, colonia muy densa de mucílago. Una estructura, he puesto entre paréntesis. Una estructura, bueno, la singularidad, un objetivo que tendremos durante la partida, pues ahí lo tenemos. Y luego tenemos el portal, el portal, perdón, de salida que es colonia densa de mucílago contenida y monitorizada a bordo del pionero. No tengo ni idea, supongo que será otro objetivo que, como digo, tenemos a día de hoy en Rainbow Six Extraction. Así que, amigos y amigas, no me voy a entretener mucho más. Hasta aquí el vídeo, la verdad que me lo he pasado bastante, bastante bien. Si os ha gustado, cualquier duda, como digo, abajo en los comentarios, estaréis respondiendo sin ningún tipo de problema. Dejar un like, una suscripción que es completamente gratis y la verdad que me ayudáis bastante, sobre todo a apoyar este tipo de vídeos si queréis más Rainbow Six Extraction en el canal. Yo, por mi parte, voy a subir bastante porque la verdad que es un juego que me gusta. Así que todo el mundo activo con la campanita activada para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vaya subiendo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Adiós, adiós. Adiós.